Buenas noches, soy Federico Galeano Estiga Rivia, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche el líder invitado es el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, expresidente de la República, periodo constitucional 1993-1998. El ingeniero Guasmosi esta semana ha presentado el libro Memorias del presidente Juan Carlos Guasmosi. Esta noche vamos a conversar con él acerca de los desafíos que debió enfrentar, los errores cometidos y los logros alcanzados por el primer presidente civil que tuvo la República luego de Stróster. Como siempre empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNV caminamos juntos desde 1920, Split Tokyo el aire superior con el pacto de confianza NGO, Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998 y Alfa Trading S.A. más que logística, su negocio en buenas manos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes conversamos con el expresidente Juan Carlos Guasmosi aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNV caminamos juntos desde 1920, Split Tokyo el aire superior con el pacto de Confianza Ngo. Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998. Alfa Trading S.A. más que logística, su negocio en buenas manos. Todo empieza con un paso o con una simple idea que imagina el futuro o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy, iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay. Porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNV. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de cuatro velocidades lleva el aire más lejos con la función I-Clean que elimina restos de agua del evaporador y I-Feel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Ya estamos en compañía del expresidente de la República, ingeniero Juan Carlos Guasmosi. Presidente, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar contigo. Hay afectos que, como compañero de mi hijo, el fallecido, realmente es un placer estar contigo. Igualmente, un placer. Sí. Presidente, está lanzando ahora Juan Carlos Guasmosi, Memorias, de un ex presidente de la República. Lo felicito, presidente. Estuve leyéndolo todo el día, este domingo. Y realmente está imperdible el libro. Y quiero preguntarle, presidente, a casi 30 años que se va a cumplir en el año 2023, de aquel 15 de agosto de 1993, cuando a usted le tocó asumir como primer presidente civil del Paraguay, luego de Stroessner. Está presentando este libro. ¿Por qué, presidente? ¿Qué lo motivó a presentar sus memorias como expresidente? En primer lugar, ya tengo 83 años y yo no había encontrado, y tengo impedimentos, las rodillas ya son biónicas, tengo un tendón roto al lado derecho, lo cual me impide estar parado. De modo que había buscado yo, cuando salí hacia el exterior, en las librerías, hurgar libros, todos sobre Paraguay, ¿verdad? Y adquiría todo. Así es lo que encontraba. Y así llegué a juntar casi 7.000 volúmenes que he donado a la Academia Paraguaya de la Historia. Como un legado, digamos así, de lo que pasó antes. Y buscando, buscando, quería encontrar algunas memorias de alguien, de los que manejaron este país. Lastimosamente encontré solamente la de Monseñor Bogarín, que también no es una memoria, sino son pasajes de su labor pastoral, nomás de ciertos lugares, así, pero no es una historia realmente. Muy bien. Y mis hijos son los que, a veces yo, cuando tienen reuniones con ustedes, contaba anécdotas, así, durante el periodo presidencial, me decían, vamos a tener que escribir esto. Pero el que más me insistió fue este Carlos Mateo Balbelli. Y bueno, estando ya impedido físicamente, entonces, empecé a escribir algo así. Y un día, me visita Roberto Paredes. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy haciendo de un esbozo, las cosas que me pasaron, etc. A la vida, yo te voy a ayudar si vos querés hacer tus memorias. Y bueno, quiero que me corrijas, le dije, y así, durante dos años fui escribiendo, escribiendo, y él corrigiendo, ¿verdad? Luego, Carlos Mateo me recomendó una correctora argentina, que, lógicamente, para coordinar un poco las cosas, no cambiar de este tema, pasar al otro, en fin, hacer una cosa así, diría yo que sea leíble y que incite a continuar la leyectura, también me ayudó esta señora. Y así nació este libro, que no encontré ningún papel del presidente Stroessner en el Palacio, ningún papel del general Rodríguez. O sea, en este país no se guardan las cosas y los documentos, que no es de uno, es de la historia de nuestro país. Entonces, todo esto, pues, me impulsó a escribir esto, desde también, desde donde vine yo, de Hungría por un lado, Italia por el otro, ¿verdad? Y, no sé si lo viento. Y busqué hacer un árbol genealógico, pero al final es una enredadera, digo yo, porque acá, si hurgamos casi todo, acá en el Paraguay, Asunción chica, y el Paraguay también pequeño, casi todos somos parientes, al final, uno escarbando, escarbando, ¿verdad? Ingeniero, hablemos un poco acerca de todo lo mucho y súper interesante que usted comenta que le tocó dirigir desde 1993 a 1998. Usted comienza diciendo que los desafíos que le tocaban eran muchos y muy importantes. Por citar algunos, la institucionalización de las Fuerzas Armadas de la Nación, la reforma del Poder Judicial, la reforma del Tribunal o el sistema de justicia electoral, de alguna manera ir minimizando los graves problemas en términos sociales, sentar las bases para una modernización del sistema económico, saliendo del dirigismo, y por sobre todas las cosas, usted remarca mucho en su libro, en causar al país, afianzar la democracia. Todos esos objetivos eran muy ambiciosos y se encontraba usted con un escenario muy complejo. En primer lugar, la Constitución de 1992 limitaba las atribuciones del presidente y por otro lado le daba superpoderes, si se puede decir de esa manera, al poder legislativo. Es decir, en un país presidencialista, de hecho, regía el parlamentarismo. Además, dentro del Congreso, usted no tenía mayoría, usted tenía minoría, incluyendo como oposición a usted a los propios colorados del organismo, es decir, de reconciliación colorada. Entonces, cuenta usted en el libro que usted dice, tengo que hacer un llamado a la unidad nacional, tengo que convencer a la gente que aquí no nos vamos a ir a ningún lado si ponen palos en la rueda, porque los problemas que aquejan a los paraguayos no tienen colores. Entonces, tengo que lograr un pacto de gobernabilidad. Presidente, ese pacto que finalmente se logró con el Partido Liberal, Encuentro Nacional y otros partidos también. Febrerista. Febrerista. Y Democracia Cristiana. Exactamente. Estaba allí Euclides Acevedo, estaba el presidente de la democracia cristiana. Montaner. Exactamente. Montaner funcionó como usted esperaba que funcione para que lo dejen gobernar. Yo creo que quedó incompleto, inconcluso, llamémosle así. Pero primero quiero hablar un poco de esta constitución del 92. Es una buena constitución, pero queriendo interpretar el momento, nomás, verá, en un despertar democrático, creo que nos hemos excedido. ¿En qué sentido digo? Primero, agrandar el Estado. Antes había delegados en todos los departamentos, aparecieron los gobernadores, aparecieron los miembros, consejos, consejos de las municipalidades. O sea, se crearon una serie de, se pulverizaron los cargos públicos, llamémosle así, ¿verdad? Y con un presupuesto que no da para este país, sinceramente. Aparte de que se está buscando una descentralización descentralizada, imposible de hacerla funcionar. Esta constitución, como digo, fue un despertar democrático, diría no así, pero algo antes de entrar en lo que es el pacto de gobernabilidad, quería decirles yo que el presupuesto generalmente se hace el año anterior, en septiembre, y eso se presenta al Congreso, el cual, en fin, dilata también para corregir, para sacar algunas cositas, etcétera, etcétera. Y si uno tiene suerte, el día de los inocentes, la aprueban. Muy bien. El presupuesto general Rodríguez no incluía la constitución del 92, porque toda la implementación tenía que hacerse un año después. Correcto. Entonces yo me encontré con, en vez de tres ministros de la corte, con nueve. Entonces tuve que hacer la repartija de los panes, un tercio, un tercio, un tercio. No había sueldo para los gobernadores, etcétera. Y consideré que algo fundamental a donde había que, si queríamos establecer un Estado de Derecho y un país, digamos, moderno, basarse en una Corte Suprema de Justicia creíble, ¿verdad? Sí. Que garantice la justicia en este país. Y por otro lado, para tener legitimidad, diría yo, entre los que salgan electos, tenía que fortalecer la Corte Suprema de Justicia electoral. Estas dos cosas en primer lugar. Una para legitimidad y la otra para que inversiones vengan y la gente hacer un país serio. Correcto, increíble. Sentar los cimientos fundamentales de un Estado de Derecho. A veces no se percató la gente de que había cedido un cuartel como una cosa simbólica de una parte militar a la civilidad. Y ahí funcionó el Tribunal Superior de Justicia. Gracias al apoyo de honorosos militares jefes que me accedieron y me apoyaron para sacar parte de la parte del reclutamiento y movilización para acceder ahí. No tenía rubro, no teníamos para pagar, no nos figuraba en el presupuesto. Entonces, fue así incrementándose. Ahora, me encontré con el estatuto era el presidente Stroessner, pero reconozcamos que la ley, por ejemplo, de Banco Central era de 1952 con depósito previo, había dólar preferencial, etc. Señores, para realmente instalar todas las instituciones que habla la Constitución, yo necesitaba el acuerdo de los partidos políticos, sobre todo los que tenían representación parlamentaria. Y aquí quiero ser franco y honesto, le damos mucho al doctor Domingo Laíno. Quiero contarles de que hicimos en una reunión muy hasta diría yo hasta escondidas en mi oficina de Comipa el doctor Laíno, el doctor José Félix Fernández Tigarrilla, Carlos Podestá, don Blas Riquelme y yo. Esa fue la primera reunión para aceptar. Y ahí el ministro Podestá, que realmente era un genio político, sugiere él de que si lanzaba yo la idea no iba a aprender mucho. Entonces pedimos y aceptó el doctor Laíno realmente ser él el que lanzara esta idea en una convención liberal, a los efectos de que partiendo de la oposición realmente tenga el beneplácito y se acoplen con otros partidos políticos. Esa fue idea de Podestá. Está todo muy bien narrado en el libro y así se fue avanzando en eso. Gracias a ese pacto de vulnerabilidad se pudo instalar la Corte Suprema de Justicia con los mejores juristas que teníamos en ese momento. Tuve el apoyo de todos estos partidos políticos. lo mismo para la parte de la Corte Suprema de Justicia Electoral con gente digamos creíbles y instalaron a tal punto llegó el mérito y diría yo la credibilidad de esta corte de que a partir de mi gobierno nadie más protestó por la elección de tal o cual partido. Subieron liberales, encuetristas, colorados, etcétera. Nadie más objetó también ahí debo a todos estos líderes de la oposición el haber colaborado para sanear los padrones. Acuérdense que votaban muertos, resucitados, hay gente que votaba en varios partidos. Entonces con eso se sentaron las bases diría yo para pensar en un país serio y diría yo realmente moderno adecuarnos a los tiempos habían desaparecido los gobiernos fuertes y aparecía el despertar democrático en nuestro país. Por eso también hay que ser un poco tener un poco más de paciencia. En todos los países siempre hubo excesos en un despertar democrático. Esta constitución como digo es buena pero no es tan perfecta y agrandó el Estado, duplicó prácticamente el presupuesto y los otros gobiernos después crearon ministros lo que era antes una subsecretaría de Estado le dieron el cargo de ministro con un sueldo que nuestro país nos puede soportar. Presidente, la constitución del 92 creó una figura nueva llamada juicio político. El parlamento puede destituir al presidente y usted se enteró que los bargañistas tenían planeado destituirlo a través del juicio político. Eso cuenta en su libro. ¿Pensó usted presidente en algún momento en hacer un autogolpe estilo el Fujimorazo de 1992 con el mismo argumento de Fujimori? Fujimori hizo una conferencia de prensa y dijo pueblo peruano este parlamento es obstruccionista no me permite gobernar tengo que derogar o abolir el parlamento con ese mismo argumento teniendo en cuenta los desafíos que usted tenía y los problemas que le causaba ese parlamento esa intención de destituirlo ¿Pensó en hacer un autogolpe al presidente? Absolutamente no y le voy a decir más yo intimé mucho mucha buena relación con don Patricio Elwin que tenía el de Chile que tenía justamente a Pinochet también ahí y yo tenía a los militares ¿verdad? él me aconsejaba y me decía mire Guasmosi vaya de a uno no intente atacar varios puntos al mismo tiempo vaya consolidando de a uno ¿verdad? entonces hay que tener la espalda ancha y tolerar y aguantar es propio de un despertar democrático pero paradoja del destino cuando ya mi familia se había vuelto a mi casa de Trinidad que la tuve que destechar todo porque se cerró y le agarró cupidilla todo el techo tuve que cambiar todo el techo 9 de mayo era aparece el doctor Argaña varios políticos el general Ayala estaba el general Evaristo González y me piden una reunión yo estaba ya solo en Burixaroga la familia trasladada y me recuerdo que lo dejan al general Saracho en la primera pieza adelante por lo visto no había mucha o se equivocaron de convidados o lo que sea pero yo los recibí bueno había sido que un grupo de militares había hablado con el doctor Argaña no sé si también con el doctor Laíno proponer que se haga un autogolpe ya en los pastillerías para que yo continuara mi gobierno hasta el 2000 ese era el plan entonces me empiezan a hablar así etcétera etcétera y cuando el doctor Argaña le dice explíquele general Ayala entonces el general Ayala me dice mire presidente siendo las cosas acá como son estamos todavía en ebullición acá en política hay que consolidar este proceso nosotros creemos que hay que crear un caso así mismo textuales palabras y después entonces nosotros los militares actuamos este le digo mire general este doctor Argaña lo que se está queriendo es hacer un golpe este yo les digo donde quieren que yo me vaya yo no voy a permitir que corra una sola gota de granza díganme donde base 5 donde ustedes digan yo me voy me doy por detenido no hace falta hacer ninguna cosa para hacer pero yo voy a respetar lo que juré ante la constitución de entregar el gobierno si usted sabe el riesgo que se está señores estoy dispuesto no voy a salir de mi palabra entonces cuando ya me contestó así le dije general Ayala déjese de crear falsa expectativa a estos líderes políticos entonces después el doctor Argaña ya medio nervioso le dice al general Evarito González lo que pasa es que ustedes los generales tienen su sable todo derrumbrado y el otro le contesta disculpe doctor Argaña están muy bien afilados y hasta engrasados me recuerdo tan bien para defender el gobierno legalmente constituido y ahí se terminó la reunión o sea que le quiero decir nomás que una cosa al final decir al salir de mi gobierno me ofrecen esto y yo no sé lastimosamente Evarito ya no ya no vive el general ya otra vez murió y no sé si el doctor Laino estaba presente o no pero podría dar testimonio de esto correcto presidente en un país muy acostumbrado a que el poder lo tengan los militares una de sus preocupaciones era que los militares se limiten a lo castrense de los cuarteles despolitizar y despartidizar a las fuerzas armadas en la crisis con el general Oviedo de 1996 confirmaron que usted logró ese objetivo y que los militares estaban sometidos a la constitución en primer lugar quiero decirles de que no es que yo fui el que propuse es la constitución la que mandaba lo que yo hice es implementar algo que está en la constitución correcto te puedo decir que no se creía que iba a ser posible lograr los miembros de las fuerzas armadas son los que más se han ayornado a los nuevos vientos que venían de la democracia y yo conté con punto honorosas jefes militares realmente son los artífices de la consolidación de la democracia en nuestro país gente de primer nivel porque yo nunca hice ninguna diferencia para los ascensos en la comisión de evaluación sino el que subía y crecía era por sus propios méritos no había ahí ninguna clase de padrinazgo o de favorecer a alguien y eso también a mí me dio la adhesión de ellos sabían de que no había quien entraría por la ventana sino directamente en forma institucional la otra pregunta era si usted consideró que o considera hoy que la prueba de fuego para ver si los militares realmente estaban sometidos y subordinados a la constitución fue la crisis del 96 mire tal es así que ni siquiera yo participé con ellos para hacer esto dejé no lo llamé ni a Noguera ni a López Moira si les avisé que lo iba a sacar al general Oviedo verdad por un tema que también está en el libro de un problemazo que me armó con Brasil verdad bueno entonces era el temperamento de él el enemigo de Oviedo era Oviedo tenía buenas ideas buenas intenciones pero su temperamento lo traicionaba no sabía esperar su lugar así como también el doctor Argaña si tendría un poquito más de paciencia era el presidente de la república igual Seifa igual Oviedo el camino estaba limpio pero era cuestión de esperar su oportunidad verdad y bueno yo le puedo decir que a ellos les debo justamente ese respaldo que me dieron para tratar de hacer respetar la constitución y el orden jerárquico militar perfecto presidente en el libro usted dice el general Lino César Oviedo ayudó y colaboró con mi campaña presidencial pero yo era consciente de que iba a ser un problema por el carácter de él exacto es correcto el candidato de él no era yo era el doctor Horacio Galánio Perroni un excelente profesional brillante abogado etcétera y lógicamente no es que tampoco yo fui a buscar esto la historia cuento ahí cómo fue la elección de Seifar y la mía pero lógicamente cuando recibe la orden del general Rodríguez de trabajar a él le debo ha trabajado con mi campaña soy muy honesto en reconocer eso pero cuando no se puede interpretar la amistad con las funciones gubernativas ya era un problema de Paraguay con Brasil cuando Brasil había ofrecido todo para solucionar un problema de obstaculizar tránsitos de esto que era incómodo para el gobernador Lerner ofreció hacer un puente pero no en Foz así mismo dijo no, no haga lejos de Foz ¿verdad? muy bien se hizo multimodal y ellos planeaban y lo cumplieron hacer un puerto de 500 mil a un millón de toneladas aguas profundas arriba del río de Janeiro se llama Cepetiva ellos hicieron totalmente cumplieron todo ese plan que habían planificado ahí en Uberaba pero ¿qué pasa? ya cuando se rechaza acá algo ofrecido pedido por los brasileños yo quedé demasiado mal con el presidente y todo no tenía otra salida así mismo y ese rechazo estuvo promovido por el general Lino César Oviedo así es a raíz de eso cuando se confunden los intereses particulares con los de la nación ocurren estas cosas y ahí no hay salida hay que aplicar la ley ¿qué vamos a hacer? exactamente usted decide pasarlo a retiro sí señor el abril de 1996 así es lo pasa a retiro y posteriormente después de que él había recibido un ofrecimiento para ser ministro de defensa usted decide retroceder eso y no lo permite jurar como ministro presidente esto que ocurrió le costó a usted una sentencia de muerte que se tenía que haber aplicado en 1999 de la cual usted se salvó sí yo no quiero acusar de que si fue por eso o lo que sea pero la realidad es que este el mismo día que lo matan al doctor Argaña una persona amiga de mi familia este vive en Luque no voy a decir el nombre porque no no quiero tomar ningún riesgo muy bien este entra yo salí de mi casa retenido tenía una reunión con el doctor Vasconcelo el que murió el mayor de todos y viene Luisito Becker y me retiene le dije mira perdóname Luisito este venía a desayunar venía de ahí para caray y le digo tengo que estar a las 7 y me retuvo me retuvo bueno al final desayunó y salía a alcanzar cuando paso por el diario ABC serían las 8 y pico más o menos llego al escritorio del doctor Vasconcelo que queda acá en la calle particular a la de Llegro y estaba la señora la de Gil Laguina me dice pasaste está esperando desde las 7 y bueno le pidió disculpas porque en fin vino a visita y no pude dejarlo este me plantea el tema le dije déjeme tiempo doctor y le voy a solucionar su problema subo al auto yo manejando y prendo la radio y ahí escucho que Icho Planás le dice a Mina Felicier que lo mataron a Argaña Mina eso escucha este capitán en entonces Martínez y me dice señor usted no va a parar ni en semáforo y el furbang que tenía de escolta se pone al lado y así llego a Trinidad cuando llego ahí entra esta señora con el micrófono el teléfono abierto y me dice vos estás viniendo de lo de Vasconcelos te estaban siguiéndome y te cuento más hace un rato como no me daba el teléfono de tu casa vine aquí porque dijeron oye escapable de Wix vamos sígale carajo se escucha esto todo vive todavía esta señora yo creo que habrá sido en Artigas y Lombardo porque ese lugar yo cometí una imprudencia iba yo por el lado izquierdo y el ómnibus quería bajar pasajeros y ahí yo le paso por la derecha me hizo cortina ese camión para mi modo de ver y por eso me salvé pero ya anteriormente frente a Murubizaroga no había plantas en un lugar y alquilaron una casa en frente ahí también una señora dentista vivero llamaba llamaba a Murubizaroga y María le dijo señor está ocupado está corriendo peligro de muerte entonces la atendí y me dijo ingeniero le estoy llamando ahora ya se fue la chica que estaba atendiendo yo y la compañera estaba en la sala de espera y escuché que dijo yo ya no voy a estar más ahí porque oye yucata la presidente en guaraní bueno un mal tacto de la parte de la policía lo llamo a Zapriza y que pasa cierran la calle ahí y la de Kubitschek y entran a la casa y de ahí tengo el arma con mira telescópica y estaba un volki prendido ahí y llama llama alguien y el policía este lastimosamente contesta y ahí no se pudo saber más nada eran dos camas nada más habían alquilado de una inmobiliaria eran gente extranjera y donde yo subía siempre en el auto por Vicharoga daba justo la dirección donde yo tomaba el auto correcto presidente bueno así que tuve suerte correcto presidente después quiero volver un poco más acerca de estos altos costos que representaban para usted tomar las decisiones que tenía que tomar presidente quiero entrar un poco a la crisis financiera que usted menciona muchas muchas páginas de su libro se abocan a este tema presidente cuando usted era cuando le tocó ser presidente de la república teníamos entre bancos y financieras aproximadamente 50 instituciones hoy sumando no llegan a 20 banco más financiera pero había muchísimas pero por qué ocurrió eso doctor Galeano resulta que convencen al general Rodríguez de que este había que liberar el cambio en primer lugar ¿verdad? sin reglamentación alguna y yo creo que para ser sinvergüenza hay que ser inteligente esta gente era burra por eso no se llevaron del país en carretilla pero parece como que el destino uno está trazado yo como ministro de integración no tenía rubro yo yo banqué ese ministerio de mi bolsillo el año y medio que estuve ahí y me alojé en el banco central correcto donde yo ahí me enteré pero con detalles de todo el libertinaje tal y así que habíamos yo a veces almorzaba con todo el directorio etcétera y pedíamos al doctor Paez a nada decirle al doctor Paez al presidente que cierre estos bancos la recomendación era del Fondo Monetario Internacional pero usted está loco ahí está fulano está mengano y no se animaba el doctor creo que el día que se animó lo retó bastante y le dijo mi gobierno no se va a cerrar ningún banco y él vino asustado al banco de media ya viste les dije a ustedes porque yo era el que más le insistía en que tenía que limpiar lo que no sabía que yo iba a ser el presidente ese era el drama exacto presidente esos bancos pero espera un momentito esa esa liberabilidad de sacar los fondos de las entidades públicas del banco central y darlo al sector privado es lo que hizo generar esta prolificación de kioscos bancarios llamémosle así porque realmente no eran instituciones serias financieras era un libertinaje qué sé yo iban a pedir políticos iban a pedir a los presidentes de los entes este mirá este depositan en este lugar estas cosas acá y por abajo alguna coimisión ¿verdad? entonces y estas instituciones trabajaban así en negro concretamente o sea la ley por eso repito no era la culpa ni del general Rodríguez ni de los entes no había leyes que reglamenten esto para hacer lo que se hizo ¿verdad? correcto y eso el pacto de gobernabilidad me ayudó a hacer y el congreso nacional me apoyó hicimos la ley de banco central la ley de los bancos la ley de maquila la seguridad el seguritín en fin la ley de garantías o sea se hicieron todas estas cosas con el pacto a través del pacto de gobernabilidad tuve el apoyo incondicional de todo el congreso tomar la decisión de sanear este chiste este relajo que era el sistema financiero implicaba por un lado la pérdida de mandar a quiebra a muchos bancos con lo cual se perdía dinero de entes públicos que habían depositado en esos bancos y además miles de paraguayos que tenían sus ahorros en negro los perdían eso implicaba para usted presidente un costo político ya lo creo ya lo creo ¿por qué entonces usted decide enfrentar esto y limpiar y sanear el sistema y no patear la pelota y endosar esto al siguiente presidente? es sencillo yo conocí a Messier Cández en una reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo director general del Fondo Monetario Internacional en una reunión con el doctor Enrique Iglesias y ¿sabías vos que habíamos en aquel entonces hablaba bien francés hoy en día perdí mucho vocabulario llamémosle así le traduje a una persona que no le entendía a Messier Cández y me dice pero usted tiene una ¿dónde estudió francés? y del Colegio San José de los Padres Bayonés yo soy bayonés también me dijo y ahí hubo intimamos así tal así que nos hablábamos por teléfono etcétera cuando salgo electo candidato a presidente lo primero que hice en mayo fue llamarlo a él necesito su ayuda yo conocía lo que había en Banco Central y viene me mandan acá tres personas y al más o menos cuarto o quinto día me dice señor esta es esta es la receta cierre los bancos ahora mismo el primer día que usted suba y yo por la responsabilidad que tenía encima entonces los invito a ellos yo había asumido un domingo y el lunes a las tres de la tarde los llama a toditos 20 22 30 Hamburgo y Charo he leído señores les aviso que pongan rápido los negros en gris y los gris en blanco porque esta va a ser la conducta mía desde el punto de vista macroeconomico tenemos que sanear este sistema por el bien de la república muy bien que pasa el día martes me llama Enrique Riera padre y me dice pero que pasa presidente ahora vos estas del otro lado te mudaste del mostrador y ahora nos estas apretando acá los bancos nacionales son los que levantan la siembra la cosecha etc y las multinacionales les atienden estaba of America estaba el City estaba Londres etc etc le dije no es así vengan acá y les voy a mostrar la radiografía de todos estos tipos me dicen pero no podemos yo estoy en camisa vengan entren por el sector militar nadie les va a venir los periodistas y así vinieron vino don Miguel Carrizosa don José Papalardo y Enrique Riera los tres y tenían el cajón tenía toda la documentación cuando era ministro y le digo miren esta es la radiografía entonces sale Enrique Riera y me dice bueno no hay nada que hacer ahora te pedimos un favor acá a los tres nombrarle a Gil Paleari presidente de Banco Central para estar nosotros tranquilos y le digo tráiganlo acá pues él sabe que lo estuve buscando y se escondió en su estancia hace dos meses desde ya porque le había hablado antes cuando ya fui candidato y se está escondiendo porque no quiere aceptar a la vida bueno buenos días y se retiran otra vez por el mismo lugar salen por el costado del palacio o sea le llamo otra vez a Messier Canezú y le digo mire ahora tengo un problemazo hablé aquí con los banqueros y esta gente que es del sector privado de donde yo salgo estoy mejor dicho me crean un problema me dice mire voy a mandar le estoy hablando de mayo ahora ya estamos en agosto le dije voy a mandar otra vez otra misión y viene la misión y me dicen mire una cosa si tienen problemas aquí con las que el sector privado denle un plazo de dos años entonces vuelvo a reunir con ellos llamo al presidente de Banco Central y les digo era Jacinto Tigarrillo y le digo bueno mire reúna a toda esta gente y dígales que tienen dos años de plazo pero con la superintendencia de Banco que también la fortalecimos a través del pacto de gobernabilidad le dimos más poder o sea las reglas de juego es la que no había el estatuto era el presidente Strotter entonces reúna y le dice bueno hay dos años de plazo pero la superintendencia va a estar encima de ustedes el ente regulado el ente regulado muy bien pasa el tiempo y muchos bancos desaparecieron otros se fusionaron el de los militares también se asoció creo que el banco Paraná se puso en blanco en fin fueron arreglando cosas pero hay un banco que me llama era fin de mes un viernes me recuerdo y me dice sabe que no entra en cámara les di todo el apoyo me recuerdo había un banco que estaba en la calle España en la casa de don Rigoberto Caballero era Busaif con Jara Belli mire estábamos hasta las nueve de la noche en el palacio viendo cómo poder salvar la situación la misma cosa pasó en navidad ellos nuevos para salvar a la banca privada llamaban las señoras a las 10 de la noche si va a venir o no a la mesa de navidad hicimos todo lo que podíamos entonces realmente le dije al presidente mire estoy cansado le dimos todo el apoyo la posibilidad vamos a aplicar la ley y bueno y ahí vino la ley y ahí como dominó cayeron y se saneó el sistema hoy en día cayó después el banco alemán acuérdense 2002 y no pasó nada ¿por qué? porque estaban las reglas de cómo había que manejar una crisis crisis que también hubo en Estados Unidos y aplicado en el mismo sistema porque también estaban dirigidos por el Fondo Monetario Internacional absolutamente y tomaron también la misma ahora quiero recordarles también que el doctor Pangracio tenía algunos fonditos también en negro y fabricó la ley Pangracio recuerdo para cubrir los depósitos en negro algo totalmente pero inconcebible yo veto la ley y el Congreso vuelve a ratificarse sus cosas y sale ¿sabe cuánto le costó a usted a todo el pueblo paraguayo devolver la plata a los tipos que pusieron su dinero en negro fuera de la ley 150 millones de dólares costó al pueblo paraguayo de aquella época presidente durante su gobierno hubo gente que lo traicionó bueno ¿sabe lo que pasa? yo soy feliz porque no guardo el rencor a nadie nunca le sé mal a nadie tampoco y la gente que estuvo en los medios de comunicación que estuvieron a mi cargo siempre dijeron jamás el ingeniero llamó para perjudicar a alguien para hablar mal de alguien o lo que sea los periodistas Mina Felizangeli Luis Vareiro llame a quien los que han estado ahí le pueden decir jamás o sea se respetó al profesional periodista porque así se relaciona a la gente entonces si no es una agencia de conveniencias un medio periodístico entonces está trabajando para ganar dinero señores no es esa la función del periodismo entonces yo le quiero dejarlo más ahí que tuve varias desilusiones en su libro usted cuenta presidente que durante la crisis del 96 el general Oviedo le dice al ingeniero Jiménez Gaona primo suyo y a su amigo el arquitecto Hugo Aranda dígale al presidente Guasmus y que en vez de preocuparse de mí se preocupe de los conspiradores que tiene al lado suyo mentira presidente no no eso por eso le digo Oviedo tenía un temperamento muy especial ¿verdad? le traicionó su temperamento sinceramente presidente en el libro usted dice cometimos errores y dejamos de hacer cosas ¿qué errores cometió presidente o qué logros que usted le hubiese hasta ahora hasta ahora cuando el doctor Argaña me plantea hacer una fusión del movimiento nuestro con el de él yo era enero los primeros días de enero entonces yo recurro a Capri un encuentrista hacía estudios de mercado y encuestas y ahí me sabés recordar que me costó 18 mil dólares hice todo el estudio y daba que la mitad de Argaña se iba a Oviedo y la mitad de los nuestros también se iba a Oviedo entonces cuando recibo eso lo llamo al doctor Miguel Ángel Ramírez y le digo vamos a la casa del doctor Argaña él ya se había mudado de su casa estaba una casa al lado del Banco Central nos recibe y le digo mire doctor este es el resultado de esta encuesta yo no sé qué hacer pero si usted tiene que decir de mí cualquier cosa haga pero yo no quiero obstaculizar su campaña era esta cosa entonces me quedó a mí que creo que erré en no hacer haber hecho caso a eso y realmente se consolidaba bien el partido colorado y Argaña era presidente porque él no salía de mi casa el otro día conté cuando estaba el doctor Báez Rachilichi que dije por televisión y en tanto ofrende él el doctor Argaña no salía de mi casa era presidente de la junta y decía bueno va a ser González Macchi va a ir a la junta de gobierno y vos vas a ir de presidente del congreso entonces yo le dije mira una cosa doctor me parece a mí que el doctor Báez Rachilichi es un tipo así que sabe manejar a la gente y el otro ya tiene experiencia en el congreso entonces para qué cambiar las cosas hijo mío termina siendo presidente González Macchi le disculpa a Báez que lo saqué de la presidencia las cosas del destino nomás le estoy contando exactamente exactamente presidente usted trabajó desde que llegó a la presidencia el 15 de agosto del 93 para que en Paraguay para que el Paraguay se encauce a través de la democracia para que los militares se institucionalicen y que en el Paraguay la democracia no sea solamente un sistema político sino también una forma de convivencia y una cultura casi 30 años después cuando usted ve en que nos hemos convertido por un lado la partidocracia por otro lado la amenaza del populismo y el dirigismo hemos errado el camino presidente y realmente tengo que ser franco y decir hemos retrocedido realmente primó el interés personal y no el interés de la nación yo doy gracias a Dios las personalidades políticas inclusive de oposición que han estado y me han apoyado eran señores podíamos discrepar en ciertas cosas pero ese señorío lo tenían lo cual se perdió en este congreso infelizmente yo les cuento que cuando el caso yo lo llamaba al doctor Eberio Fernández Arevalo y a Pancho de Vargas que era presidente de diputados por favor les pido en el instante iban al palacio digo miren tengo este problema es el buque insignia de la aviación pero está perdiendo un millón de dólares por mí y no tengo la plata ¿qué hacemos? y me apoyaban o sea había sintonía el concepto de la nación del país que queríamos consolidarlo democráticamente era general se hablaba con Caballero Vargas se hablaba con Montaner Euclida Cedeo no puedo negar acá todo el apoyo que me han dado y que les agradezco o sea el pensamiento era igual entre todos pensar en la nación hoy no se piensa en el país se está pensando ¿qué le va a convenir para su reelección como el caso de este Contralor y compañía y se olvidó el concepto patria de la acción imagínense la situación actual en vez de poder negociar a satisfacción con Brasil con este mamotreto que hizo el informe de la Contraloría el Brasil no está con buenas ganas de ayudarlo se van a estrellar lastimosamente y siento les quiero decir porque esto se les avisó que tenían que negociar mucho antes no acá sobre los 49 así que se va a aplicar lo que dice el anexo C y Bolsonaro yo hubiera planteado de otra manera si vamos a respetar el tratado que es un monumento jurídico sinceramente porque plantea las distintas facetas que puedan ocurrir están en ese tratado y acá hay gente que dice vamos a cambiar el tratado si nos confunden el anexo C con cambiar el tratado claro que se puede pero hay que estar de acuerdo con la otra parte para eso no es una cosa que porque yo quiero nomás se va a hacer es binacional este tema y a propósito digo porque fui muy criticado cuando hablé yo sobre el tema de pagar la deuda todos querían que se pague más por la cesión de energía y yo dije no cómo se va a presentar ese pobre paraguayo designado por el gobierno en el 2023 frente a Brasil debiéndole plata está en inferioridad de condiciones vamos a arreglar la deuda tres años me costó a mí nos costó digo el equipo que yo tenía era maravilloso y patriota en tres años se consigue que crucero crucero cruzado reales etcétera con una inflación del 20% mensual la deuda iba a ser exponencial se iba a llegar casi a 100 mil millones que es lo que no quería yo que estemos atados a Brasil entonces se dolariza la deuda pero para eso son unas negociaciones largas y difíciles nada fácil muy bien se logra eso qué crítica recibí Dios mío lo único que no se dijo es que yo era pederasta después de todo verdad y ahora están callados se va a sentar el negociador de igual a igual porque los paraguayos es 50% y los residuos 50% pero el anexo C dice el tratado exacto entonces señores va a bajar la energía pero como se podía haber arreglado antes antes no ahora ya como se les pidió y se les pidió y se les informó fabrican este mamotreto salido de la Contraloría la realidad es la siguiente yo presidente el tratado dice esto 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 y queremos cumplir pero el paraguay necesita hacer otra línea de transmisión hacer una línea de redistribución verdad etcétera etcétera queremos ayudar al paraguay así como el paraguay también comprendió una situación financiera en un momento dado queremos esto a ver si en qué manera la única el único rubro que se puede poner esto es en operación y mantenimiento porque si no tiene que hacerse una nota reversal o sea yo creo que han puesto en los lugares gente que no conoce el fondo y el espíritu de Itaipú como tiene que manejarse y a fin y estamos así presidente a partir de su ingreso a la política ganó más amigos nuevos de los que perdió o al revés perdió más amigos de los que ganó yo le quiero decir un siguiente desinteligencia siempre van a haber verdad y siempre hay a veces algún interés y uno por cumplir la ley a veces pisa calle alguien infelizmente la culpa la tengo yo pero estoy satisfecho porque nadie me puede decir hizo algo fuera de la ley o pisó la constitución jamás yo he cumplido actué acuerdo a la ley y respetando la constitución eso tengo como satisfacción personal perfecto presidente usted remarca en el libro varias veces su vocación de convocar a la unidad nacional a colorados de diferentes movimientos y a representantes de todos los demás partidos usted remarca en el libro que a usted le movía el ánimo del diálogo del debate de la concertación dice usted en el libro los problemas que tenemos que solucionar no tienen colores por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo dialogar debatir y concertar para poder encontrarle soluciones presidente usted se siente reconocido por haber sido el presidente que encausa al país a través del inicio del proceso democrático el diálogo la concertación y el debate tengo la conciencia tranquila de haber procurado y logrado en parte pero como le digo ese pacto de gobernanidad fue todavía inconcluso las reformas del estado quedaron sin hacerse correcto correcto pero usted dio la primera palabra la palabra inicial el puntapié inicial para encauzarnos en esa dirección siente que se lo reconoce por eso bueno yo pregunto a usted presidente quiero hacer una pausa pero antes le voy a hacer una pregunta y me la responde luego de la pausa usted tuvo una sentencia de muerte de la cual se salvó además de eso usted tuvo costos muy altos usted integraba el directorio de CONEMPA empresa muy querida porque usted la presidió a los 35 años usted también era accionista de CIE y el general Oviedo le dice a amigos suyos si ustedes quieren que CIE y CONEMPA sigan teniendo contratos y sigan cobrando la deuda que el estado tiene con ustedes Guasmosi tiene que salir de ambas empresas así es y usted para no obstaculizar a sus amigos se retira de esas empresas así es además ha tenido muchos procesos judiciales ya finiquitados es decir usted asumió costos muy altos a partir de este su ingreso a la política y el ejercicio de la presidencia la pregunta que le hago presidente y me la responde luego de la pausa ¿valió la pena presidente Guasmosi? ¿valió la pena? me responde después vamos a hacer una pausa antes permítanme comentarles que los muebles que utilizamos en líderes son de Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998 hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el ex presidente de la república ingeniero Juan Carlos Guasmosi todo empieza con un paso o con una simple idea que imagina el futuro o con un saludo que transmite confianza y por eso hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay porque somos herederos de una gran historia con raíces sólidas que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos paso a paso Banco GNV caminamos juntos desde 1920 este split no viene del futuro pero parece su poderoso motor de cuatro velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFeel para mayor confort frío en menos tiempo aire más limpio algunos dirán que este split tiene aires de superioridad y tienen razón Split Tokyo Extends el aire superior seguimos con el ingeniero Juan Carlos Guasmosi ex presidente de la república 1993 1998 presidente ¿valió la pena? valió la pena tengo la gran satisfacción de haber hecho todo lo que pude hacer y no es solo mérito mío reconozco hay gente patriota que pensaba de la misma manera lastimosamente hoy están alejados de política justamente por este cambio que hubo en conceptos de qué es la política llámele hoy a Guillermo Caballero Vargas llámele a este voy a llamar al otro candidato que fue también en la época de Lugo etcétera que sea presidente ¿Fadul? Saúl Pedro Fadul son gente que paraguaya que quiere bien a nuestro país ¿verdad? y han gastado dinero para esta campaña pero en fin se encontraron justamente con esos esa mentalidad torpe y cavernícola diría yo ¿verdad? de pensar más en el interés de uno ¿dónde es lo que puedo ganar más o dónde puedo ganar menos? y no pensar en el país ¿verdad? presidente eso incluye una autocrítica a su propio partido sí señor desde luego primero hay que reconocer y pedir disculpas por los errores porque realmente no hay una escuelita de buen humor ni nocturna que te enseñe a ser ministro y menos presidente depende mucho del equipo que te acompañe ese diálogo en ese equipo realmente los mejores especialistas en cada área es lo que hace funcionar un gobierno presidente permítame terminar esta entrevista leyendo la última página de su libro ¿cuál es? dice el día 15 de agosto de 1998 cerré las puertas de mi historia como presidente constitucional del Paraguay con una promesa cumplida respetar y hacer respetar la constitución y las leyes de la república estoy convencido de que alguna vez la historia recogerá el extraordinario valor de lo que hemos sembrado mi conciencia es de Dios y mi honor es de mi esposa y de mis hijos que marcharán por la vida sobre una huella de dolor e ingratitudes pero jamás sobre una huella de vergüenza eso contesté yo a un periodista que al salir del palacio el último día me preguntó si le contesté presidente su labor como primer presidente civil del Paraguay post-strozner a quien se la dedica si tuviese que dedicársela a alguien a mi familia y al doctor Egal L. y Frank es un hombre patriota que siempre intentó que yo vaya a ser funcionario público como intendente como ministro como esto y fue el que primero me dijo te van a llamar porque la relación lastimosamente la relación entre Rodríguez y Argaña es irreconciliable presidente un gusto un honor un privilegio conversar con usted en líderes soy Federico Galeano Estigarribia esto fue Líderes buenas noches Líderes fue presentado por Banco GNB Caminamos Juntos desde 1920 Split Tokyo el aire superior con el pacto de confianza NGO Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998 Alpha Trading S.A. más que logística su negocio en buenas manos S.A. 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 S.A.